No hay poder, poder Sin igual poder en Jesús que murió Hay poder, poder Sin igual poder en la sangre que murió ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús No hay poder, poder Sin igual poder en Jesús que murió No hay poder, poder Sin igual poder en la sangre que murió ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús No hay poder, poder Sin igual poder en Jesús que murió No hay poder, poder Sin igual poder en la sangre que murió No hay poder, poder Sin igual poder en Jesús No hay 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 poder en Jesús